Quiero que te ocupaste nuestro caso en primer lugar. Puedes hablar con el señor Sinhan las veces que sea necesario. Tú ya conoces el caso. Sí. Ah, excelente. Tu jefe acaba de llegar. Hola, señoritas. Hola, Onur. Nilufer, querida, te recomendaría que te entiendas bien con Onur. Pasarás la mayor parte del día con él. Ella será tu asistente. Es muy difícil describir en qué consistirá su trabajo, ¿verdad? Seguiré tu consejo. Nilufer comenzará a trabajar con nosotros. Felicitaciones, Nilufer. Gracias. ¿Cómo está usted? Estoy muy bien, gracias. Pero me hace sentir muy viejo que me trates de usted. Solo dime, Onur, ¿te parece? Bueno, como quieras. Bien hecho. Bienvenida a nuestra empresa. Gracias. Oh, lo siento. Adelante, atiende. Nilufer, mi oficina está justo ahí. Sí, dime, cariño. Ahora iremos para allá. Te escucho. ¿Qué dices? No puedo creerlo. Sí, Bajar está aquí conmigo. Está bien, querida, iremos allá enseguida. ¿Qué ocurrió? La señora Zafille tuvo un derrame cerebral.